Agradecerle en un día muy especial, en un día que por supuesto siento histórico como mujer, porque hemos dado un gran paso en avance de una sociedad mejor, de un gran avance social. ¿Qué le dejó el debate? Bueno, la confianza en que las mujeres estamos por el buen camino y que muchos, un debate muy serio, muy responsable y que Argentina ha dado un gran paso adelante. ¿Confía en que salga en diputada? Ojalá llevemos el paso de Uruguay que impulsó el presidente Mujica. ¿Confía en senadores en que se apruebe? Sí, estoy confiada, la verdad que estoy confiada porque creo que hay un camino que no retrocede, que no vuelve atrás.